Rocío, ¿cómo estamos? Hola Mariano, me alegra saludarte Lo mismo te digo, estamos en nada más y nada menos que en el complejo rural La Jara Y te has venido con una de las partes rurales, ¿no? El caballo Sí, bueno, lo que es nuestro día a día Vamos a hacer un tomando el aperitivo, que nos encanta tomar el aperitivo Y charlar con una dueña de nada más y nada menos que este complejo Y enséñanoslo, ¿no? Y hablamos un poco sobre él ¿Y qué hace una chica como tú en un sitio como este? Porque tú no eres de aquí No, no, yo soy de Sevilla Bueno, pero tienes algo de aquí, ¿no? Sí Bueno Vengan con nosotros, que nos vamos montando a caballo los dos y los perros también encima Vamos a ello, vengan con nosotros Hola Rocío, aquí estamos, ¿cómo se llama el caballo, por cierto? Jack Eso es nuevo, es que esta es la segunda vez que lo grabamos Porque ha pasado una serie de cosas, incluida yo que estoy tonto Pero bueno, eso es normal de mí Cuéntame un poco qué es el complejo rural La Jara Porque hay un caballo, pero hay muchos más, ¿no? Sí Hay unas casas, pero muchos más Hay un hotel rural, pero muchas más cosas, ¿no? Sí, al final hemos intentado montar un lío en el que haya para todos los gustos Y que todas las edades se lo pueda pasar bien Hay muchas opciones de ocio, de deporte y también de, bueno, pues de relax Entonces tenemos la parte del club hípico Tenemos la zona del hotel rural Zona para eventos, de jardines, piscinas Zona de la plaza de toros Restauración, capa metros de verano Bueno, un poquillo de todo Hace unos años, que no vamos a definir cuándo Esto era vuestra casa particular, ¿no? Y la habéis modificado para convertirlo en todo esto Al final, bueno, en un principio esto era como la casita que viene Algunos fines de semana, en verano Y a pasar con la familia Y bueno, poco a poco, pues Fíjate dónde hemos llegado, ¿no? Sí, sí, se ha convertido en tu vida y en tu profesión Dejas todo, decides dedicarte a esto También tu hermana, ¿no? Sí Que la tenemos por ahí escondida Ella justo está ahora enseñando para un evento Está enseñando la jara Y os dedicáis a enseñar, a hospedar La parte típica Bueno, pues dentro de la escuela tenemos toda la parte de enseñanza Para todas las edades Desde iniciación hasta niveles ya más avanzados Incluso la competición Y luego, pues también ofrecemos una parte de rutas y paseos a caballo En coches de caballo Que duran desde paseos de hora y media a dos horas Hasta rutas semanales Pues bueno, un poco según la escuela está pensada Pues más para la gente de niños o adultos de Hinojosa Y de los pueblos más o menos cercanos Y luego pues el resto de actividades Para personas que vienen de paso O incluso gente que hace ese tipo de turismo Y se mueve buscando pues actividades de ese tipo De rutas y tal Que al final te incluyen en el hospedaje Y tú le cierras pues sus paquetes Y también son bastante divertidos Sí, la verdad es que es una zona divertida La de aquí, todo lo que hay aquí Hay unas personas encantadoras Ya ven a Rocío ¿Y tenéis qué capacidad de alojamiento ahora mismo? Pues nosotros ahora mismo en el hotel Tenemos una capacidad para 18 personas Aunque bueno, ahora tenemos una modalidad nueva de alojamiento Ya que en los campamentos de verano Pues cada año están Más gente, ¿no? Exactamente, cada vez tenemos más niños Niños de cada vez sitios más lejanos Antes pues casi todos los niños venían una semana Pero la gran mayoría ya los tenemos por quincena Entonces pues bueno Pensábamos que era el momento Considerábamos oportuno Que había que darle un cambio Y mejorar lo que era el alojamiento de los niños Entonces hemos creado un pabellón Absolutamente climatizado Tanto para verano como para invierno Porque nosotros no solo hacemos campamentos en verano Sino que también lo tenemos en Navidad Y en Semana Santa Entonces pues creíamos que era fundamental Para verano tener el acondicionado Y luego para invierno O bueno, pues épocas más fresquitas También contar con calefacción Así que dentro del mismo pabellón Climatizado también tenemos zona de televisión Y luego pues los vestuarios Con baños y duchas completamente O que están anexos Dentro del mismo edificio Que a su vez pues eso es lo que te comentaba Nos va a dar juego para presentaciones Porque también trabajamos con presentaciones de empresas Que vienen aquí a lanzar cosas O incluso nosotros mismos que organizamos Visitas guiadas por dentro de la finca Y tenemos una primera parte de presentación Que va proyectada Pues nos va a dar mucho juego para todo eso Y a su vez pues nosotros también Tenemos un público De una edad temprana Adolescencia ya Pues eso, 18, 20 Algo así Que vienen pues actividades Para pasar juntos aquí Un par de días y tal Y entonces pues ese modelo De alojamiento a ellos Como que le cuadra muy bien Puro gastondeo Exacto Es mucho más económico No es la necesidad De meterse en el hotel Y tener que hacerlo por habitaciones Sino que al final Uno comienza todos juntos Mucho más divertido Y la verdad que Para ellos pues le encaja súper bien Claro, claro En el concepto que ellos traen Así que bueno Con este alojamiento De pasar de 18 Que tenemos en el hotel Ahora mismo Pues estamos hablando Que nos vamos A más del doble Tenéis un buen restaurante También, ¿no? Sí Tenemos un restaurante La verdad que Hemos intentado Que sea algo diferente Salir un poco Del concepto Asuntamente tradicional Hola, Balú Siempre está pegado este perro Que teníamos un poco Por la zona Y buscar pues dentro De que sí que sea El producto De aquí Ese producto De absoluta calidad De aquí Pero Pues con cositas Algo más Diferentes Bueno Le hago gracia Está claro Busca que le rasque O rascarse él Bueno Tenemos eso Hemos visto Caballos ¿Cuántos teníais? Más o menos Pues más o menos Ahora mismo Tendremos unos 40 caballos Aproximadamente Entre caballos de escuela Caballos propios Nuestros Nosotros también Tenemos una parte De ganadería Pero vamos Que prácticamente Es una producción Para Que nos la quedamos Todas Vendemos muy poco Tenemos varias líneas Una línea De pura raza española De doma clásica Y luego tenemos Dos líneas Que son deportivas Que están orientadas Pues bueno La verdad que son caballos Que tienen muy buen carácter Hay algunos caballos Que están saltando También son muy buenos Caballos para paseos Son muy guapos Grandes Tienen una capa Comercial Y entonces pues son caballos Que son muy versátiles Te sirven para el deporte Pero también son caballos Ideales para paseos Y para todo ese tipo de cosas Así que Que entre Ya te digo Entre la parte De yeguas Sementales Potritos Caballos de la escuela Caballos luego Nuestros propios Caballos de competición Y también caballos de clientes Porque nosotros también Ofrecemos el servicio De pupilaje Que al fin y al cabo Consiste en que Todo aquel propietario de caballos Que no tiene un lugar Donde tenerlo El caballos se queda aquí Y es cuidado por nosotros Pues Aproximadamente Andaremos por ahí En torno a unos 40 40 o algo caballos Tú sabes que nosotros Tenemos un canal de Hípica Más que nada Porque yo te lo he dicho Y queremos volver a empezar Con los programas de Hípica A ver si hablamos Porque resulta que Si pones Hípica Radio Televisión Y esto es publicidad nuestra Pues salimos los primeros Así que habrá que hacer algo Porque llevamos más de un año parados Con esto de la pandemia Vamos a continuar Antes de que este salga corriendo O se come el césped Pero Primero Veanme los consejos Hay uno de ellos Además Ha quedado muy bonito Nos ha quedado muy bien Y además Rara vez Lo hago Pero le he puesto la voz mía Más que nada Pues me lo pidió ella Y una serie de consejos más Que son muy importantes Para que podamos comer Y yo se los agradecería Y volvemos ahora mismo En otra ubicación de La Jara Chao Club de campo y golf La luna de Doñana Teletrabajo y golf En plena naturaleza En Sanlúcar de Barrameda Cádiz España Siete kilómetros de playa Y un patrimonio histórico Cultural y gastronómico Único en toda Andalucía Perfectamente comunicado Con toda la península Y con todo el mundo A través de aeropuerto Trenes Y autopistas El campo Dispone de dieciocho hoyos Divididos en nueve hoyos Con un estilo definido Como links Con bánkers profundos Y pequeños Y grines De unas dimensiones Mayores de lo normal Y unos segundos Nueve hoyos De un estilo Que se puede definir Como más americano En los cuales Los obstáculos Y la influencia del agua Es muy remarcable Pues afecta A siete de esos nueve hoyos Los apartamentos Con todos los servicios Están dirigidos Al teletrabajo Y turismo De largas estancias Tres, seis, nueve y doce meses Para más información Teléfono y whatsapp Más treinta y cuatro Siete dos dos Uno uno Tres nueve Cinco cero Y la web www.lalunadedoñana.com Sí, con ñ Mail Info Arroba Golf Andalucía Punto es Complejo rural La Jara Un destino para los amantes Del turismo rural y activo Senderismo Ciclismo Y rutas a caballo Hotel Con diversas opciones De alojamiento Para acomodar Todo tipo de necesidades Rodeado de zonas verdes Con patios interiores Repetos de flores Exquisito restaurante Piscina Parque infantil Barbacoa Aparcamiento gratuito Cuidamos cada detalle De tu experiencia Escápate al Complejo rural La Jara Y disfruta de una gran Variedad de actividades En plena naturaleza Teléfono 680 27 01 23 Camino de la Parquera Kilómetro 3 Hinojosa del Buque Comarca de los Pedroches Córdoba Complejo rural La Jara Punto es Centro Termal Los Pedroches Descubre un lugar único Para el bienestar Y el descanso Ubicado en Alcaracejos Comarca de los Pedroches Córdoba Combina las técnicas Más avanzadas De enfermalismo Y estética Con las peculiaridades Arquitectónicas De un antiguo silo De 3.400 metros cuadrados Primera instalación De este tipo En España Baños árabes De diferentes temperaturas Baño turco Sauna Tratamientos de salud Y bienestar Es hora de hacer un paréntesis Te esperamos Centro Termal Los Pedroches Calle Pozo Blanco 37 Alcaracejos Córdoba Teléfono 609 403 017 Centro Termal Centro Termal Pedroches Punto com Club de Golf Pozo Blanco Primer campo de golf Municipal de España Situado en una dehesa La más grande de Europa Donde no existe el tiempo En Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Su recorrido de par 72 Con amplias calles y grines Factor clave para obtener Un gran resultado Está concebido Para la diversión Y disfrute De todo tipo de jugadores Que siempre están deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and put Y una atractiva restauración Te esperamos www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco Córdoba España Restaurante Restobar Telefono 957-946979 Calle Villanueva de Córdoba 93 Pozo Blanco Córdoba Les presento en dos minutos Los programas que empezaremos a grabar Y emitir en agosto Tomando el aperitivo Desde Madrid Compresentado por Kate Echavarría Un programa mensual Doble Edición quincenal Personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Un resumen de todos estos personajes Puede verlos En este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos Cuenta sus vivencias profesionales Personales Deportivas Realizando así un programa Ante todo Divertido Muy divertido Nosotros Puma 3 Somos la productora De radio y televisión Online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos De España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias Para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes En radio A través de podcast 280.000 televidentes mes En Youtube 180.000 seguidores En redes sociales Dos o tres programas Semanales Casi 400.000 oyentes Y televidentes Mensuales En toda España Primeras posiciones Con buscadores De 35 países Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo ¿Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes Potenciales clientes Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un video locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos En redes sociales ¿Estás escuchando ¿Es español? ¿A que sí, verdad? ¿Y el coaching El radio de televisión? ¿Estás escuchando así? Perfecto Muy bien Ah, espero una cosa Oye, Pepe ¿Tú ves coaching El radio de televisión? Sí, claro Pero lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No, no me mantes La golfi Gracias Hasta luego Chao Ha 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 Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión A ver, ¿dónde estamos, Rocío? Bueno, pues esta es nuestra pista de doma Tiene medidas reglamentarias Para poder hacer concursos también en ella Y también pues para que nos sirva a nosotros Para trabajar sobre la realidad que luego tendremos fuera Pues bueno, no es lo mismo entrar en una pista más grande Y luego cuando llegas a un concurso Encontrarte con una pista más pequeña O al contrario, trabajar sobre una pista pequeña Y que no tengas bien cogida la referencia Sobre la realidad de las dimensiones de una pista Imprescindible para la doma, claro Sí Pero además de doma, ¿hacéis? Hacemos salto también Hacemos doma clásica y salto Y tú compites constantemente Porque para que pudiéramos quedar para hacer el programa Ha habido que buscarte un hueco en una agenda Que yo creo que tenía un día libre en este mes Bueno, la verdad que ahora mismo Tenemos muchos concursos con los alumnos Y eso nos está haciendo Pues que nosotras estemos un poquito más paradas También es verdad que Como cualquier deportista Los caballos son atletas y deportistas Y bueno, a lo largo de su carrera De su entrenamiento y de su carrera deportiva Pueden sufrir lesiones Y entonces pues Nos dio la casualidad que Uno de nuestros caballos se lesionó Posterior a eso tuvimos el coronavirus Y la verdad que Tanto mi hermana como yo Llevamos un año prácticamente paradas en la competición Volvemos a empezar ahora Justo después de verano Y bueno, lo que sí que No hemos parado Como bien has dicho tú Por eso hemos tenido un calendario tan apretado de concursos Con los niños Nosotros además de caballo Trabajamos con ponis Y hacemos igual Con los ponis Hacemos tanto doma clásica como salto Así que Pues bueno Lo bueno ha sido que Aunque nosotras hemos tenido que parar un poquito Por lo que te comentaba No hemos dejado de estar en el circuito Porque hemos estado con nuestros alumnos Él te va a quedar conmigo, ¿no? Claro Ya sea en caballo o sin él Está un poco alto Ah, pero estás acostumbrada Habéis tenido ¿Qué tal os ha ido con el coronavirus? Porque eso ha sido En este tema de la hípica Ha sido clave el parón, ¿no? Que se ha producido Sí La verdad que hubo una temporada Que sí que Estuvo muy parada la competición También tuvimos brotes de enfermedad de caballo Un poco salimos del coronavirus Nos llegó el tema este Del brote que tuvimos Y estuvo la cosa complicada En la competición Pero No creas que tardó tanto en reactivarse Al final Esto es un negocio Tenía que andar Como todo Y no creas que pronto Se puso todo el mundo en las pilas Todas las federaciones Se organizó todo muy bien Con cursos a puertas cerradas Controlando el público Todo el acceso que hubiese de gente Solamente entraban jinetes Mozos O sea, muy poquito Y eso es de cara Hacia afuera En el tema de la venta de caballos Tampoco creas que se paralizó mucho la cosa Lo que sí que nosotros Internamente como escuela Sí que tuvimos que parar Hasta que ya la cosa Pues bueno Nos dieron las pautas Pero de otra forma Igual te digo Al ser deporte Yo creo que Rápidamente había que buscar la manera Gracias a Dios Se puede trabajar al aire libre Se puede trabajar de manera individual Nosotros tenemos dos pistas exteriores Esta pista en la que estamos Que ya os he comentado Que tiene las dimensiones De una pista de doma Y luego tenemos justo ahí arriba Una pista que es mucho más grande Para hacer salto Entonces Pues nos permitió Que en el momento Que las federaciones Dieron el ok Pues empezamos a trabajar Yo, ahí me sabe muy mal decirlo Gracias a Dios Y mi familia El coronavirus Pues Vamos, tuvo madera de momento Ya casi todo el mundo Está vacunado Entonces pues sí que es cierto Que a nosotros No nos ha atacado Personalmente A ningún miembro Y me sabe mal decir En el sentido de que En el momento que nos pararon Y tal Yo decía Es que son unas vacaciones Forzadas Que no las tienes Porque realmente Esto de los caballos Es todos los días Y claro Esto no son los caballos Aquí hay que llevar muchas más cosas Claro, claro Entonces Pues bueno Te encontrabas en una situación En la que No tienes clientes No tienes clases No fue mucho tiempo Pero puedes montar Porque estás en tu casa Al final Aprovechar Vives aquí Y entonces Tu día a día es como Me tengo que levantar A las 6 de la mañana Para ahora con el calor Pueda aprovechar el fresquito Monto En el momento que hace calor Me voy a la oficina Y sigo trabajando En el resto de cosas Y de repente Te encuentras que El resto de cosas no están Y tienes más tiempo Para ti Para montar Hay que ver que Hay una parte Que sí que tiene que estar Esa parte de Bueno de administración Que sigue estando Pero a otro nivel Y al final Pues lo que te encuentras Es que tienes Un montón de horas En el día En los que puedes Montar 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 Tu teléfono suena Pues muchísimo menos Y la verdad Que me sabe mal decirlo Porque con lo mal Que se ha pasado Y tal Pues no me gusta Hablar en esos términos De esto Con la gravedad Que hemos tenido De toda esta situación Y que todavía tenemos Porque esto sigue Vamos mal Vamos mal Pero bueno Yo sí que es cierto Que dentro de que De que bueno De un poco De decirlo de esta manera También tengo que reconocer Que para mí fue Fue eso Fue Pues eso Un tiempo Que gracias a Dios Como no nos afectó De esa manera Sí económicamente Por supuesto Sí claro Pero personalmente Yo en verano Cuando todo el mundo Tiene su momento De vacaciones Se van con su familia Se van a la playa Se van de viaje Y tal Eso en mí no existe En ningún momento Porque cuando todo el mundo Tiene vacaciones Es cuando más trabajo tenemos Y gracias a Dios Y a su vez Pues realmente Es que ya Se ha convertido En que todos los meses Del año Lo tenemos Porque antes A lo mejor Estabas más focalizados Así que es verdad Que llegaba Pues eso En la época En el momento En el niño Te llegaban al cole Pues ven a los campamentos La gente venía Se alojaba Y pero es que ahora Ya nos hemos convertido Que eso lo tenemos Todos los meses Porque Bienvenidos Exacto Y vamos Y ojalá se quede así Y se duplique O triplique Y bueno Nosotros vamos Adaptaros Vais a adaptar rápido Exacto Así que bueno Nos enseñas otra parte Y lo grabamos un poquito De lo que queda de complejo Aunque tenemos imágenes Porque ya saben Que hemos estado aquí Y nos tomamos una cerveza En el restaurante después Perfecto Yo no sé si les he dicho Que me vean los consejos Les he comentado Que me vean los consejos A mí me parece muy adecuado Que me vean los consejos Por favor Véanme en los consejos Y contrátennos si quieren Volvemos ahora mismo No se vayan Les presento en dos minutos Los programas que empezaremos A grabar y emitir En junio Tomando el aperitivo Desde Sevilla Copresentado por Antonio Ortega Un programa mensual Doble De misión quincenal Con personajes famosos Unidos al periodismo Los deportes La gastronomía Los toros La política La empresa Un resumen De todos estos personajes Puede verlos En este vídeo Cada programa quincenal Dura aproximadamente 60 minutos Los famosos Cuentan sus vivencias Profesionales Personales Deportivas Realizando así un programa Ante todo Divertido Muy divertido Nosotros Puma 3 Somos la productora De radio y televisión Online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de 4 años Desde distintos puntos De España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias Para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes En radio A través de podcast 280.000 televidentes mes En Youtube 180.000 seguidores En redes sociales Dos o tres programas Semanales Casi 400.000 oyentes Y televidentes Mensuales En toda España Primeras posiciones En buscadores De 35 países Para más información Por favor Contacten conmigo Mariano Puerta En estos teléfonos Muchas gracias Y un saludo Antilla Tu inmobiliaria Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Antilla Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Bar Restaurante Campo de Golf En el Campo de Golf De Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Podrás disfrutar De su inigualable Ollo 19 Excelente servicio Magnífica cocina De la zona Situado en una de esas La más grande de Europa Donde no existe el tiempo Con la mejor Mejor terraza De todos los Pedroches Te esperamos Bar Restaurante Campo de Golf Teléfono 957 39 2676 Y también 648 71 0416 Carretera La Canaleja Kilómetro Kilómetro 3 Cozo Blanco Córdoba Si ustedes quieren Las mejores Rayas sociales Las mejores Con diferencia Si ustedes quieren Una página web Mi negocio web Se lo va a dar No lo olviden Mi negocio web Señor Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Si no quieres que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching on Radio y Televisión A Radio Tube Golf A Televisión Golf Ah, y a Épica Española Les presento en dos minutos Los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril Descanso, disfrute y golf Desde Atalaya Golf Un programa mensual, doble, de visión quincenal Con personajes famosos unidos al periodismo Los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona Generalmente fin de semana Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas Realizando así un programa, ante todo, divertido Muy divertido Fomentando así el campo de golf de Atalaya La zona Y claro está Los patrocinadores Nosotros, Puma3 Somos la productora de radio y televisión online En español De golf Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Más de 700 programas emitidos En algo más de cuatro años Desde distintos puntos de España y del mundo Somos una comunidad De más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año Una radio online Tres canales de Youtube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast 280.000 televidentes mes en Youtube 180.000 seguidores en redes sociales Dos o tres programas semanales Casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales En toda España Primeras posiciones Buscadores de 35 países Sería un verdadero honor contar con su patrocinio Junto con este vídeo les envío un escrito Con todos los detalles de nuestra colaboración Que estoy seguro les va a interesar Para más información Por favor, contacten conmigo Mariano Puerta en estos teléfonos Muchas gracias y un saludo Bueno, aquí estamos tomando el aperitivo Tu padre, que también es parte activa de todo esto Ha sido el encargado de colocarnos el aperitivo Sí, parte activa y fundamental en todo el tingle Sí, es un tío encantador Eso aparte Estamos tomando el aperitivo Solo y exclusivamente porque yo estaba muerto de sed y tenía hambre Pero además de esto es que el programa se llama Tomando el aperitivo Tenéis muy buena cocina Tenéis unas estupendas pistas Tenéis una estupenda casa rural Tenéis senderismo Tenéis en la página web figura que hay jacuzzi pero no lo hay Ahí tenemos un error que vamos a cambiarlo Lo tenemos pero ahora mismo lo tenemos quitado Vale Porque bueno, con todas las nuevas medidas Exacto Lo tenemos quitado ahora mismo pero si lo tenemos Y lo pondremos Cuando llegue su momento Cuando se pueda volvemos a ello Exacto Pero tienes algo más previsto por delante ¿Piensas en hacer alguna cosa nueva? ¿Has creado esta zona de eventos, de campamentos? Sí, la verdad que Pero tú eres inquieta No, no creo que paremos Ahora mismo lo que tenemos Así a más corto plazo Queremos pues formar una entrada Mucho más espectacular que la que tenemos ahora Sobre todo también pensada Para el acceso de transportes pues tipo autobuses y tal Porque estamos recibiendo cada vez más grupos Que vienen a pasar un día o dos días Entonces pues claro, tiene que ser un acceso cómodo Así que se va a habilitar una nueva zona de entrada La verdad que muy fácil y accesible para todo eso Que también pensado para camiones grandes de caballos O sea, todo lo que ya viene siendo nuestra estructura La necesidad, ¿no? Exacto Y bueno, eso es lo que tenemos así un poquito más a corto plazo Pero bueno, nosotros ahora mismo Creo que tenemos muchísimo aquí en lo que seguir trabajando Y sobre lo que tenemos seguir mejorando Porque al final vivir aquí y trabajar en lo que te gusta O sea, es un absoluto lujo, ¿no? Pero el campo tiene muchísimo trabajo Porque para tener esto limpio Bien pintado Todos esos detalles Estamos hablando que... Todos los días está pendiente Exacto, es un no parar Entonces por eso pienso que tenemos mucho En lo que seguir trabajando y mejorando Sobre lo que tenemos Y ampliando pues todas Todas las posibilidades que le damos al cliente Pero bueno, no quiere decir que Que en el día de mañana pues sigamos creciendo De momento nos vamos a quedar Pues eso, lo que tenemos para hacer ahora Es eso porque sí que lo necesitamos Pero bueno, de seguir creciendo ahora mismo No mucho más Para ampliar no mucho más de lo que tenemos Sí, de actividades Pero no de construcción Para ya el día de mañana sí que ampliaremos Todo el alojamiento Tenemos preparado para hacer una segunda planta Pero bueno, hemos salido de una racha Muy complicada Y gracias a Dios ahora mismo Tenemos un calendario de eventos súper amplio Ha sido muy bien acogido Tanto todo lo que llevamos Como todo lo que nos queda Porque bueno, ahora mismo tenemos En julio tenemos campamentos Y también tenemos varios eventos Y agosto está lleno Así que Dentro de que te da esa ilusión De seguir trabajando Porque ves que la gente Pues se mueve con la misma ilusión Que nosotros Pero Pensamos que tenemos que ir despacio Y ver viendo Que se vaya recuperando un poco Toda la economía Porque Está muy tocada Meterse a invertir ahora mismo Bueno, nosotros lo estamos haciendo Pero esa es otra historia Hay que ser un valiente Y quizás no es el momento Pero bueno Hablan de que van a ser Los locos años 20 otra vez Y que vamos a ir Hacia un futuro Magnífico y maravilloso Si Dios quiere Hombre, nosotros tenemos A nuestro favor Que gracias a Dios Tenemos tantos espacios Al aire libre Que yo creo que eso Para ahora mismo Y para lo que Lo que va a venir Creo que es fundamental Todos hemos cogido miedo A ese momento cerrado A ese momento tal Y queremos estar al aire libre Y queremos Pues eso Disfrutar también De la naturaleza Entonces yo creo que eso A nosotros Nos va a venir muy bien Lo estamos viendo Nosotros Todo lo que estamos haciendo Todo está siendo en exterior Sí que es cierto Que ahora mismo El tiempo acompaña Pero nosotros también Dentro del exterior Tenemos zonas que están cubiertas Aunque estén al aire libre Por lo tanto Cuando ya llegue el tiempo Pues bueno No estamos hablando De ese tiempo de frío Y de lluvia Pero sí Cuando llegue el tiempo Más fresquito Podremos seguir trabajando fuera Entonces pues Pues bueno Yo creo que Que un poco la idea Es esa De ahora mismo Pero tenéis un picadero cubierto Con lo cual Se puede seguir también En el invierno Claro nosotros Exacto Es fundamental Porque además Aquí cuando llegue el invierno Y llega el frío Empiezas a trabajar dentro Porque aunque no te llueva Tenemos temperaturas muy bajas Y también trabajas con niños Que los niños Pues para ellos Estar dentro Están mucho más a gusto Así que Que el picadero cubierto Para nosotros Es fundamental Es fundamental Y ahora mismo Se usa muy poco Porque todo lo que Aparte de porque lo necesitamos Hacer unas temperaturas De momentos muy agradables Y si no Pues buscamos esas horas del día En las que se puede estar también fuera Y ya llegará el momento De volver a entrar dentro Y volver a trabajar Bajo techado Pero bueno También eso nos hace Que no tengamos que parar Cuando viene ese tiempo Más complicado Pues podemos seguir trabajando Dentro con comodidad Estamos grabando Que como esto va a salir más tarde El 30 de junio Al sol Porque aunque está cubierto Estamos al sol Y perfectamente Estamos aguantando Sin ningún problema Y estamos bien La verdad que ahora mismo De momento También tiene que apretar Aquí O sea Aquí yo creo que es un clima Un poco extremo Cuando llegue el calor De verdad O sea Hay una serie de horas Que no se puede estar en la calle Igual cuando llega el frío Pero bueno Ahora mismo Es una época muy buena Que te permite estar prácticamente Todo el día afuera Y bien Bien Aquí es verdad que puedes jugar Tienes Hay muchas zonas de arboleda Que eso te aclimata mucho la zona Cuando se riega Te baja mucho la temperatura Luego El tema de Todo el alojamiento nuestro Está con Con aire acondicionado Entonces pues bueno Eso pues igual Te permite que esas horas De máximo calor Puedas estar muy confortable Y luego pues también Está en la piscina O sea que Con agua salada además Con agua salada Sí Un acierto Lo del agua salada Sí Así que bueno Yo creo que Es un sitio Chulo para disfrutar De muchas maneras O sea tiene ese ámbito deportivo De gente que viene Pues exclusivamente A la zona Pues más bien Eso de actividad ecuestra Y tal Pero luego también Es un sitio Desde familiar Con amigos O sea yo creo que Te da un montón de juego Para Para todo lo que quieras Porque al final Nosotros también Nos adaptamos un montón A la necesidad De los clientes Tenemos un amánico Grande de posibilidades Que nosotros le presentamos Pero siempre se lo decimos Que nosotros nos adaptamos A ellos O sea te damos Muchas posibilidades Muchas ideas Porque al haber Trabajado sobre ello Bueno tenemos Sabemos sobre Lo que suele encajar bien Pero Estamos abiertos A lo que el cliente Necesite Entonces para el tema De los eventos Eso es un punto A nuestro favor Porque claro Le damos un montón De opciones Y al final Cada uno Pues tiene una idea En su cabeza Y lo ideal Es que tú En el sitio Donde te guste Lo puedas llevar a cabo Entonces aquí Pues te encuentras De gente Que lo deja Absolutamente En tus manos Porque por circunstancias No tienen tiempo Para desarrollarlo Y luego Pues gente Que sí que le gusta Hacerlo más de Más suyo Y bueno pues Personaliza Como sea el tema Exacto Y nosotros pues Encantados De hacerlo así Lástima Que se terminó Vamos a brindar Que se nos ha olvidado Es verdad Menos mal que mi mujer Hace gestos permanentes Oye Por el complejo Rural La Jara Punto es Exacto Y volvemos Volvemos En otro programa Con los famosos Vamos a seguir viviendo aquí Porque nos encontramos Muy a gusto Pero a ver si Engaño a esta Quiero decir Convenzo De la importancia De nuestro canal De Ipica Para hacer alguna cosa Con vosotros Ahí también ¿Te parece? Genial Está en nuestra casa Y muchísimas gracias A ti siempre Hasta el programa que viene Gracias por haber estado ahí Y a esta señora La van a aguantar Muy poco Porque es un encanto Y no hace falta aguantarla Y va a venir cuando quiera Pero a mí Me van a tener que aguantar En breve Tres o cuatro días Gracias Hasta luego Chao Hasta luego Oye Rocío Cuéntame ¿Dónde estamos? No me cuentes nada Toma falsa Porque si vas a decir La pista de Doba Se te desboca el caballo Se ha atrofezado Se ha atrofezado No me cuentes nada Vamos a decir Cerca el caballo Un李 E горdo Cerca el caballo Todos nos cerfamos ¡Gracias por ver! Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en Youtube y en SoundCloud. Te vas a divertir. El cincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en una zona, generalmente entre semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Cozoblanco, la comarca de Los Pedroches y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas a radio. Una radio online, 3 canales de Youtube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en Youtube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones y buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Escucha, ¿sí ves? Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Escucha, si ves, Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. ¡Te vas a divertir! Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Escucha, ¿sí ves? Radio y Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf. El turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir.